Si te parece, vamos a ver si ya están por ahí nuestras queridas académicas, nuestra querida Ingrid Tunqueyes, que ahora anda en Chile, y Leticia Calderón y Edurne Uriarte, que ya se encuentran ahí. Oh, mira, ya tiene otro fondo ahí. Ingrid la ingrucha, miren nada más. Este, bueno, hasta se cambió ya el color, ya se quitó el amarillo, miren, eso es todo. Bueno, buenos días, Edurne, buenos días, Leticia, buenos días, Ingrid. Querida, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Ingrid, Leti. Hola, hola, buenos días. Buenos días, saludos, Ingrid. ¿Andas en Chile, Ingrid? Ando aquí en mis tierras, me vine a dar una vueltita por el Iconosur. Nos contarás por allá, cómo está todo por allá. Así es, mi querida Ingrid, mi querida, pues Edurne, Leticia, pues muchos temas, y si les parece, vamos entrando en materia, porque esto es algo que creo que ha estado pasando de noche, hasta que ya la empezamos a ver en un espacio noticioso, y en otro, y en otro, y esto, pues más bien responde, o pareciera que responde a una situación de una campaña por parte, no sabemos, no tenemos así con claridad plena de esta, si es del Partido Acción Nacional, o es a título personal de varias legisladoras, no es solo una, pero una es la que brilla en esta campaña transfóbica, es una campaña transfóbica, por parte del Partido Acción Nacional, una campaña encabezada por la diputada América Rangel, y se han ido sumando otras diputadas. Tenemos un un video que lo tiene, lo tiene puesto precisamente la diputada América Rangel, lo tiene puesto en su en su Twitter, en estos que que fijas hasta arriba, ¿no? Y vamos a pedirle a Ikea, a la producción, a nuestro querido Leonardo, que nos haga favor de pasar este este video de los dichos de esta mujer, le vamos a pasar los textos que pone ella también en las imágenes de Twitter, en lo que publica, y no solamente de ella, sino también otras diputadas que se van sumando a esta campaña transfóbica, que además es, créame, delirante, por donde le quiera ver, pero pues vamos a escuchar precisamente a esta diputada, y regresamos aquí con las compañeras. Yo creo que absolutamente todos los aquí presentes, sin importar nuestro partido, estamos de acuerdo en que el Estado debe proteger a los menores de edad, y esto es porque, como todos sabemos, los menores de edad aún no tienen la madurez intelectual necesaria para entender a cabalidad las implicaciones de esas decisiones. Repito, algo con lo que en teoría todos estamos de acuerdo, o estábamos hasta hace poco, porque a pesar de esto, de unos años para acá, frente a nuestras narices, los activistas de ideología de género lograron que la sociedad viera con normalidad que menores de edad se sometieran a tratamientos hormonales y cirugías para cambiar el sexo o reasignar el género. Tratamientos hormonales que en la mayoría de los casos los hará dependientes a los fármacos por el resto de sus vidas. Cirugías en las que mutiran los genitales o los senos, resulta pues incomprensible que se prohíba que un menor de edad tome una cerveza, fume un cigarro, pueda votar, que ese mismo menor de edad sí pueda tomarse un cóctel de hormonas, algunas con efectos secundarios graves e irreversibles. Está prohibido que un menor de edad altere su cuerpo con un tatuaje, pero permitimos que ese mismo menor altere su cuerpo mutilándose el pene. Es una verdadera locura, pero la locura no termina ahí. Nos encontramos en un punto en el que no sólo el Estado lo permite, sino que lo alienta y lo financia. Por ejemplo, aquí en la ciudad, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud Local, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, al año, al año, escuchen bien, hormoniza a más de mil menores de edad de esta capital. Es por eso, compañeros diputados, que hoy presento esta iniciativa de ley para prohibir tajantemente que menores de edad se sometan a tratamientos de cambio de sexo o reasignación de género. Proponemos que se castigue con cárcel de dos a siete años al adulto que presione, convenza u obliga a un menor a realizarse un tratamiento o cirugía para cambiar el género con el que nació, así como también una pena de tres a diez años al adulto que aplique en un menor un tratamiento o una cirugía para cambiar el género con el que nació. De esta manera, estaremos verdaderamente velando por los derechos básicos de los niños y promoviendo el interés superior de la niñez. Basta ya de esta ideología perversa que busca destruir la vida de nuestros niños al llegar a la edad adulta que decina plenamente con su libertad qué es lo que quieren hacer con su cuerpo, pero mientras esos menores es obligación del Estado protegerlos de una decisión de esa magnitud. Dejemos pues que los niños sean niños y desde aquí lo decimos fuerte y claro, con los niños no. Ingrid Turquelles, tiene usted la palabra. Ay, ay, ay. Este es un tema muy interesante y si van viendo el chat, también la discusión, si se fijan, es bien controversial. Un poco como lo de los militares que ustedes estaban abordando recién, ¿no? O sea, donde no hay consenso y donde mucha gente está un poco de acuerdo con la postura de América Rangel, siendo de izquierda, etcétera. Entonces, es interesante que abordemos el tema como lo que realmente es, ¿no? ¿Qué significa exactamente esto de la agenda trans? ¿Qué significa exactamente lo que está proponiendo esta política? Como primera cosa, lo que hay que decir es que a esta diputada, la verdad es que la agenda que se está trayendo no tiene más motivos que uno meramente de publicidad, de propaganda para ella. Ella no tiene una historia, digamos, en que se hubiese posicionado desde un cierto lugar feminista, ni mucho menos. Entonces, es interesante porque, claro, son temas que hoy en día generan mucha controversia, entonces la ponen a ella en el lugar como de muy público, ¿no? Muy público, muy controversial, etcétera. ¿De qué se trata esta cosa de la agenda transfóbica? O de la agenda trans, porque son como dos posturas casi irreconciliables, ¿no? Hay gente que dice, o estás con ellos, estás en contra, etcétera. Pero la realidad es que este es un tema que está planteado de una manera hiper extrema y conspiranoica de parte de América Rangel. Ella se le ha ido desmontando un poco los argumentos a medida que ha ido participando en programas de televisión, pero se la escuché hace poquito decir que a los niños los mutila, le preguntaron cuántos casos conoce, dijo que conocía casos, pero que no podía decir cuántos son, que en realidad no, no hay casos. Es decir, es una, es muy fantasioso también de parte de ella, los cifras que da, los casos que está planteando, etcétera. Y por supuesto que el tema de los niños siempre va a ser un tema muy delicado para la sociedad. Cuando uno dice los niños pueden sufrir de algo, a los niños les puede pasar algo, todo el mundo salta, ¿no? Y es lógico. Entonces, en ese sentido es bastante efectista. ¿Qué significa esta agenda, no? Ella está asumiendo una postura, aquí había una chica en el chat que decía, bueno, ¿por qué no invitan a una feminista radical? Hay que distinguir entre feminista radical y TERF, yo siempre distingo. El feminismo radical es una corriente muy respetable, teóricamente muy sustentada, que no necesariamente cae en estas teorías conspiranoicas extrañas. Y hay otro grupo pequeño, que en distintos países siempre está del lado de la ultraderecha, que se posiciona desde una lógica mucho más extrema. Donde ellas ya están, digamos, luchando en contra de cualquier ley que le permita a la colectiva trans poder tener cualquier derecho, ¿no? Es como antiderecho, se podría decir. Entonces, bueno, el tema es súper importante de hablarlo bien, digamos, con conocimiento de causa. Y no cae en estos discursos de pánico, porque ahí vamos a ver lo que ocurrió con la marcha cuando hablemos de la marcha, que es un poco lo mismo, como la gente cae en discursos de miedo, temor, pánico y conspiración, y cree que está salvando a su familia y salen por eso a la marcha, o en este caso apoyan estas posturas de América Rangel, ¿no? Esto, por supuesto, no solo quedó ahí, por supuesto que el colectivo trans, que es un, hay que decirle a la gente, es una comunidad históricamente oprimida, mucho más que las mujeres, y yo ahí sí hago una escala de privilegios en términos de mujeres cis y mujeres trans, me parece que las mujeres trans sufren mucho más violencia y de manera mucho más descarnada a través de los transfeminicidios y otro tipo de violencias. La colectiva trans, en el fondo, reacciona a estas políticas que está llevando a cabo esta señora diputada, y se genera todo un caos ahí en el Congreso de la Ciudad de México, la semana pasada, con violencia, represión, un poco lo que ha venido pasando con el movimiento feminista también, ¿no? O sea, hay mucha, mucho de criminalización en la forma en cómo el gobierno de la ciudad está llevando a cabo estas marchas y estas causas. Aquí también hay otra complicación, que no solamente estas ideas de extremas, diría yo, que caen en el terfismo, no digo ter en el sentido de decirlo de manera devaluativa, lo digo de manera explicativa, porque es un concepto que ellas mismas acuñan, que significan feministas radical trans excluyentes, que no es lo mismo que una feminista radical, ese concepto, al que yo les estoy diciendo, generó en la colectiva trans toda una crisis, ¿verdad? Porque ya es muy difícil vivir así, imagínense si además tienes políticos que permanentemente están cuestionando si tú existes o no existes. ¿Quién coincide con Rangel? Lamentablemente muchas colectivas de la izquierda, y también, por supuesto, otras colectivas feministas como las Brujas del Mar, que son de derecha, yo ahí no me importa que se enojen conmigo, pero lo son, Laura Lecuona y otra gente que también es bastante de derecha y muy conservadora. Y bueno, ¿qué es lo que plantean? Porque aquí me preguntan en el chat, bueno, pero ¿qué plantean? Bueno, el terfismo lo que plantea básicamente es que las personas, las mujeres trans, no son mujeres como categoría, ¿no? En el sentido de que biológicamente no son, porque biológicamente son hombres, aun cuando ellos se sientan mujeres, eso da lo mismo, y por lo tanto no deben ser incluidas en la marcha o la lucha feminista, deben tener su propia lucha aparte, y además hay que limitar una serie de derechos y mantenerlos como están hasta ahora. ¿Cómo se hace ahora con las mujeres trans, por ejemplo? Hoy en día se patologiza, que es lo que tenemos nosotros desde el siglo XIX, no han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y ¿por qué se patologiza? ¿En qué sentido, no? En que una niña, o un niño, o un niñe, no binario, digamos, que no esté cómodo con su cuerpo, tiene que pasar necesariamente por diagnósticos psiquiátricos y tratamientos psiquiátricos, y un diagnóstico de lo que se llama disforia de género. Una vez que se diagnostica, de ahí, una serie de dificultades, ¿verdad? Hasta que puede acceder a algún tipo de tratamiento hormonal. Hay que decir que los tratamientos de hormonas son reversibles, ¿no? Es cierto lo que está diciendo América Rangel, eso sí. Respecto a los efectos secundarios, los medicamentos psiquiátricos, yo creo que tienen más efectos secundarios. Yo trabajé 10 años en psiquiatría, he visto lo que pasa con la disforia de género, y he visto los tratamientos que se le hacen a la gente con disforia de género, y créanme que no son medicamentos inocos también. Y por lo tanto, claro, es mantener esta patologización y mantener esta idea de que la gente no puede autodeterminarse, ¿no? Y a ver, lo voy a hacer cortito porque sí hay poco tiempo, pero bueno, yo publiqué un hilo en Twitter, por si alguien quiere como profundizar un poco más, pero un poco explico qué significa esto de ser críticas del género, como ellas le llaman. Ellas son, o estas personas, digamos, TERF, son personas que siguen discutiendo las categorías de sexo y género que pertenecen a la segunda ola del feminismo, no creen en la tercera ola, no creen en Judith Butler y todos los estudios de género, lo rechazan, de hecho. Y a mí me parece que esta postura transexcluyente, y veo a la gente en el chat que está muy asustada por los niños, etcétera, etcétera, y ojo, que insisto, son discursos muy parecidos a los que la extrema derecha usa, digamos, para movilizar a la gente. Esto mismo ocurre respecto de cómo uno pudiera comparar estas corrientes, ¿no?, con otras que vamos a hablar en la marcha, que son corrientes que operan, igual que políticamente Trump o Bolsonaro, por ejemplo, donde se plantean como unos transgresores o como revolucionarios al estatus quo. Nosotros vamos a hacer una revolución contra la ideología de género, como si la ideología de género, que le llaman ellos, que en la realidad la ideología de género no existe como tal, simplemente gente pensando de que uno puede sentirse cómodo con su cuerpo y cambiar, digamos, como eso es una transgresión y por lo tanto se sitúan desde el lugar de rebeldía, que es lo mismo que hace la ultraderecha, y yo creo que no hay nada más hegemónico que estos planteamientos. Si ustedes piensan de revolucionario, nada. Es tan hegemónico que están de acuerdo con el PAN, es tan hegemónico que están apoyados por los grandes poderes económicos y políticos. Entonces, la verdad que tan revolucionario no es el asunto. Y como yo decía, no es lo mismo el feminismo radical que este feminismo trans excluyente. Son distintos. Vienen de la misma raíz común, pero no necesariamente tienen la misma opinión. Hay muchas feministas radicales que sí están a favor de la comunidad trans y apoyan las leyes y los derechos. Y finalmente decirles que, bueno, no podemos discutir esto con mucha profundidad. Ojalá en Rompamiento tuviésemos una buena conversación, tanto con gente de los colectivos trans como feministas radicales, no necesariamente trans excluyentes, porque sí creo que hay que explicar, y por lo que leo en el chat, hay mucho que explicar respecto de ese temor que leo en los comentarios, ¿no? De las mutilaciones. Les insisto, las mutilaciones en México no ocurren. Es una fantasía de esta señora. ¿Cómo vas a hacer una mastectomía en una niña si la niña todavía no tiene desarrollo biológico, digamos? Y cómo es posible que piensen que estos tratamientos de hormonas son irreversibles. O sea, hay mucho de mito, hay mucho de mentira, hay mucho de engaño y de asustar a la gente. Lo dejo hasta ahí porque hasta ahí llego. Muchas gracias, querida Ingrid, por esta exposición. Edurne, si pudiéramos explicarle a la audiencia quién es esta diputada que está presentando esta iniciativa. ¿En qué consiste también esta iniciativa para que todos lo podamos tener claro? Y bueno, yo insistiría en el origen de esta diputada, ¿no? Sus nexos ahí también han salido comprobida y eso, y que lo pudiéramos entender más, no para satanizarlo, o sí, dependiendo desde dónde se haga la lectura, pero que para que la audiencia lo pueda tener claro, querida Edurne. Pues, no te voy a poder contestar esa pregunta porque no tengo tanta información sobre ella, pero sí quisiera sumarme a toda esta información sobre el impacto de sus acciones en la Ciudad de México. En primer lugar, estamos hablando otra vez de la Ciudad de México, ¿eh? Chilangos y nuestros derechos. Y creo que por ahí a mí me gustaría empezar porque esta ciudad tiene derechos importantes como la interrupción legal del embarazo, como el matrimonio igualitario, como el apoyo gratuito a personas con VIH, por ejemplo, que me parece fundamental. Y la ciudad tiene toda una legislación con protocolos y lineamientos que han empezado a desarrollar desde, creo que 2019 y 2021, sobre el derecho a la identidad de género. Entonces, hay mucha información y tenemos muy poco conocimiento, como dice Ingrid. Entonces, yo empezaría por ahí, por reforzar que efectivamente es un tema que nos evoca muchas inquietudes porque, claro, si tenemos hijos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con nuestro hijo? Si nos dice, bueno, es que yo en realidad quisiera ser hombre. Soy mujer y quisiera ser hombre. ¿Qué haces con esa pregunta? Y por supuesto que eso deriva en una serie de preocupaciones, de miedos, de ansiedades y que políticos como esta señora panista, pues, capitalizan con un montón de desinformación y que a mí me tiene, pues, francamente, pues, muy impactada porque yo con la poca información que tengo de la ciudad, pues, tengo una lectura bien diferente, ¿no? Muchísimo más parecida a la que tiene Ingrid. Y justo en el discurso político, igualito que lo que vamos a ver con la marcha, proteger a los menores de edad, activistas de ideología de género. Y bueno, pues, si ser activista de ideología de género es aceptar todos los hombres, todas las mujeres, trans, cis, este, como quieran identificarse, pues, entonces yo acepto mi ideología de género, ¿no? Y bueno, me llamaba la atención esto que decía de los tratamientos hormonales que a un joven no se le permite tomar, pero sí se le puede permitir tomarse un cóctel de hormonas. Y justo cómo recurren este tipo de fórmulas que aterrizan en imágenes muy claras, muy concretas y que detonan el temor automático en gente que no tiene esa información y que de por sí ya la comunidad trans es un tema muchísimo más amplio. Y de una batalla social tremendísima donde la mayoría de las veces nos estamos peleando, en lugar de estar tratando de entender qué nos está queriendo decir esta comunidad. ¿Qué necesita? Porque no nos toca darles, digamos, como ciudadanos sus derechos, sino respetárselos. Es una responsabilidad del Estado y la Ciudad de México lo está haciendo bien en ese sentido de darles sus derechos. Y bueno, pues, esa es, digamos, esta sería como el encierro de mi primera intervención y sí, la verdad es que no, no tengo mucha información sobre esta, sobre esta, es diputada, diputada local me parece, de la Ciudad de México, del PAN, eso sí me queda claro, provida, y llenísima de prejuicios, llenísima de prejuicios y eso es muy peligroso. Gracias, mi querida Durne, Leticia Calderón, ¿qué decir al respecto? También hay otro video también de otra diputada que también se suman a esta campaña, ya no se lo vamos a pasar porque nada más te voy a pedir las imágenes ahí de las diputadas de lo que están publicando en los tweets para que ustedes se den una idea de esta campaña panista que están, que además es interesante porque, y preocupante porque les están abriendo los espacios en los medios corporativos, es decir, se están sumando a esta campaña con alguna entrevista por ahí un poco medio light, medio que aprietan tantito, pero pues yo no preguntaría lo que les están preguntando ahí, pero bueno, son parte de esta campaña que claro que genera preocupación. ¿Hay alguien de la audiencia que precisamente escribe Claudia Aurora Velázquez Díaz? Dice, tengo una hija trans de 15 años, ella se define trans desde los 11 años, ha sido golpeada en la secundaria y agredida por algunos de sus compañeros, incluso por las maestras. Hay de todo tipo de comentarios, evidentemente, bueno, y hay gente que está acostumbrada a leer nuestros, el tipo de comentarios que hacemos, que se hacen aquí en en esta, en este chat, y hay gente que manifiesta su decepción de ver el tipo de contenidos que, lo que provoca este tipo de temas. ¿Qué decía al respecto, mi querida Leticia Calderón? Mira, yo creo que estamos frente a uno de esos temas en los que tenemos que recibir mucha información y educación, y ese es un gran reto que tienen quienes se, digamos, conocen del tema. Yo lo vería más en términos políticos, porque si no, aquí voy a decir cualquier cosa de lo que ignoro. Realmente es un tema en el cual yo, incluso por formación y por edad, creo que es muy importante que hubiera una educación al respecto, pero políticamente hablando, me parece que estas, este, estas personajes meten un gole, porque hacen un, un discurso de un tema muy sensible, muy evidente para cualquiera, tengas o no tengas hijos, la alusión a la niñez es inmediatamente la sensación esta de protección, digo, totalmente falseada, porque cuando alguien dice, tienen derecho a ser niños, bueno, sí, que no haya narcotráfico y que no haya balaceras en sus escuelas y cosas así, digamos, no lo asocian, pero lo pongo aparte, ¿no? Pero en términos del discurso es un poco como lo que pasó con las vacunas, las medicinas para los niños con cáncer, ¿no? O sea, esa imagen, ese manejo llevado a un punto en el cual, pues, hay mucho de motivo, y eso es algo que no solo hace la derecha, eso obviamente, esto no tiene que ver solo con ideología, pero lo hace muy bien la derecha. Y por ahí es donde yo creo que estamos frente a un tema que es, más allá de lo controversial, de lo correcto, incorrecto, si es así, no, es cómo se está construyendo y cómo debe ser parado en términos de ese discurso político, no solo con información, sino con un debate, y con un debate que tiene que ser como con muchos más elementos que simplemente hablarnos, digo, no, porque estamos viendo lo que se repite en otros, en otros discursos, que es la construcción de mentiras, vamos a hablar de la marcha en un momento, de la marcha rosa del domingo, y el punto es cómo la gente repite mentiras lo más absurdas que pueda haber. O sea, no, es que ya al rato van a decir que les van a expropiar a los hijos a las que declaren que su hijo tiene alguna decisión distinta respecto a su propio sexo, y entonces el pánico de los padres a proteger a mis hijos, o sea, ¿me entienden? Hay un nivel de histeria que es parte también del uso y la construcción de mercados políticos. Este es un tema que no van a encontrar una cuestión solamente, digamos, de la derecha o la ultraderecha. América Rangel lo es. Esta es la diputada que fue, y la reconocieron, y la aplaudieron, y la veneraron como la diputada que asistió a aquella marcha de ultraderecha de hace unos meses de la cumbre de la ultraderecha en México, y que ese grupo, y ella encabezándolo de parte del PAN, hablaba de la derechita cobarde. O sea, ella se está posicionando como esa derecha que abiertamente hace suyo y públicamente un discurso muy confrontacional y muy abierto en sus propuestas. O sea, aquí no oculta, pero hay un manejo, ojo, por eso insisto, que políticamente sí es redituable. Sí, le abren los foros. Los foros están abiertos para la derecha. O sea, por favor. Siempre nos quejamos, por ejemplo, del Canal 11, que está lleno de personas que convocan a la marcha. No porque convoquen, por dar un ejemplo, sino porque no hay contrastes. O sea, hay discursos donde no vemos el contraste, y eso es lo que a mí me molesta, no porque la gente pueda dar su opinión. Entonces, eso es lo que me parece que estamos viendo y que habría que, digamos, seguirlo, no solo en términos del debate, que en sí mismo me parece que es importante y que nos va a llevar muchas décadas. Este no es un tema ni fácil, ni de resolución inmediata, ni siquiera para los padres, por más cool y abiertos que puedan ser. Ahí sí se los digo y creo que, por eso les digo, meten un gol en el sentido de que tocan un tema que para cualquiera va a remover cuando alguien enfrenta una situación como esta, pues te lleva a tus partes más primitivas y vivenciales, en las cuales pues las personas necesitan no solo una atención psicológica, como Ingrid lo dice, respecto a la propia persona que enfrenta ese dilema, sino del contexto familiar. Esto no es una cosa de, me lo resuelven para mañana, el manejo mediático y político de que van a ser y que como que si se resolviera en tres días, eso es donde hay que contrastar. Eso es donde hay que dar informaciones, donde hay que explicar que esto es una cuestión donde se va analizando y viendo efectivamente también cómo va a cada persona, digamos, reaccionando frente a la sensación y las emociones que está viviendo. Entonces, ahí sí les digo que hay que estar atentos porque es muy vociferante esta diputada, es una diputada que ganó con una mayoría muy importante, es joven, además es de las personas que sí confronta este discurso no, aquí no hay racismo, ¿cómo creen? A mí nunca nadie me ha discriminado, nunca nadie me ha dicho nada por mi tono de piel y usa Photoshop, o sea, invariablemente, para que no se note lo morenita. O sea, es este juego muy perverso, muy maniqueo, pero al que hay que estar atentos en términos de cómo se construye un discurso desde la ultraderecha. Y por eso, insisto, y aquí le cierro, este debate no puede quedar en que, a ver, ¿cómo ganan en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Cómo? Y que si unos son homofóbicos y otros no, no, no. A ver, aquí hay un tema que se abre, es un tema propio de nuestra era contemporánea, que está tomando un lugar en nuestro discurso público, es muy nuevo, en realidad lo es como discurso público, claro que no como tema de la humanidad. Y por eso sí creo que vale la pena, y a Ingrid, te paso la estafeta. Pues sí, discutirlo, contrastarlo, y no descalificar a quien también piensa distinto, porque también es como el que dice, yo estoy en contra del aborto, a ver, es que nadie le está diciendo que aborte. O sea, vamos, véanlo desde otra perspectiva y damos elementos distintos, y entonces se abre un análisis en donde no tienes que estar de acuerdo en una cosa u otra. Simplemente se entiende y se comprende que hay avances. En este país y en esta ciudad ha habido avances muy importantes que sí han logrado cambiar la mentalidad de las personas, y hay otros en los que las personas, fíjate, y estoy casi segura, yo no estoy viendo el chat como ustedes pueden verlo al mismo tiempo, yo no puedo, no me concentro en lo que estoy haciendo, pero incluso gente que puede ser muy abierta, le causa controversia. Bueno, eduquémonos, informémonos, y ojo, nada más, la ultraderecha sí tiene un tema con este tema. Muchas gracias, querida Leti, qué bueno que nos recuerdas entonces quién es esta diputada, porque también me parece importante decir quién es, y tú ya, yo por ejemplo no recordaba esta parte de que fue la que dijo de la derechita cobarde en este contexto, que incluso discutíamos aquí de la ultraderecha, de la reunión que hubo aquí en México, y bueno, pues como tú dices, es una diputada del PAN, provida, y que dice ahorita, incluso revisando la información que no se va a doblegar frente a esta, bueno, ante lo que ocurrió la semana pasada, o antepasada en el Congreso de la Ciudad de México, que va a seguir, ¿no? Y sobre esto, Ingrid, antes de pasar al siguiente tema, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué sigue? Como dice Leti, pues es un tema muy complejo y edurne, y tú misma es un tema muy complejo que nos llevará años todavía aquí de discusión, y ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue tanto en el Congreso de la Ciudad de México con esta iniciativa que ha presentado esta diputada, pero qué sigue también en términos sociales para que haya, pues una, pues tal o menos un poco de luces para iniciar un proceso de transformación, que incluso, bueno, hay que decirlo, vemos todavía muy, muy lejano. Se ve muy lejano, y si uno abre esta discusión, es una discusión que genera mucha efervescencia, mucha emoción, como bien dicen mis compañeras, baja racionalidad, porque efectivamente se está tocando un punto muy sensible, es una estrategia, ¿no? Están hablando de los niños, insisto, es de los temas más delicados que uno puede hablar, y efectivamente ahí juegan bien, ¿no? Las panistas y la gente como más conservadora, porque sí genera mucha adhesión, y adhesión entre gente que ni siquiera ideológicamente es de derecha, ¿no? Por temores. Y yo insisto que para poder alivianar estos temores, la única manera que se necesita es, o sea, la única manera que existe es la educación, no queda de otra. Si seguimos especulando nosotros que no somos biólogos, ni médicos, ni psiquiatras, ni nada, digo, la gente en general, no escuchamos a especialistas, no escuchamos a quienes sí tienen la experiencia directa, porque déjenme decirles algo, uno puede especular todo lo que uno quiera sobre las infancias trans y la gente ya adulta trans, desde nuestro lugar de privilegio de una persona que sí se mentalmente está acómoda con su cuerpo, ¿no? Pero mientras uno no vive esa experiencia, es muy difícil poder entenderla. O sea, son ese tipo de situaciones donde uno tiene que estar y vivir la experiencia subjetiva para entender recién cómo es, porque podemos especular nosotros, sí, mira, a tale, dale, pasa a tal, o a tale, pero yo no lo sé. O sea, la verdad que por eso digo que más bien hay que escuchar a quienes realmente nos pueden hablar de eso, que son las personas que lo experimentan. O sea, la verdad que creo que ahí también nos falta mucho, en el sentido de que la comunidad trans siempre ha estado invisibilizada, siempre, porque quedan como en el intersticio, quedan como las mujeres racializadas también. No están en los grupos feministas porque las expulsan, tampoco tienen su propia marcha porque, bueno, son disidencias y son disidencias que muchas veces las disidencias generales, digamos, con más privilegios como los gays o las lesbianas, etcétera, también las sacan porque la verdad es un colectivo que realmente no ha tenido muchas posibilidades en general, ¿no? Y fíjense que la única manera en que salen a la luz es precisamente porque a alguien, algún político, se le ocurre que mira qué buen tema, qué buen tema para yo lanzar mi candidatura, voy a empezar a negar su existencia. Y yo encuentro súper agresivo, o sea, si es para yo, que haya gente que me use a mí de agenda, digamos, política, negando mi existencia. Por eso digo que hay mucha gente que pudiera hablar de esto. Yo estaba escuchando a una abogada que es parte de la colectiva que trabaja con Infancias Trans, que se opuso a América Regel en un programa y le decía, oye, es todo un mito, o sea, desmetifiquemos este tema. Aquí no se están haciendo cirugías de resignación de sexo ni mutilaciones en menores de edad, no se está haciendo. ¿Por qué vienes tú con una ley como si estuviese ocurriendo? Eso está muy loco. Y piensen en lo que le estoy diciendo. No es que ella quiera evitar que en el futuro. Ella está diciendo, yo voy a poner una ley porque eso está ocurriendo. No, eso no está ocurriendo. La verdad que no. Y ni siquiera estamos en la discusión de promover una ley como la ley que se acaba de votar en España. Ni siquiera. Estamos en lo contrario. No hay leyes, casi no hay derechos. Y no solo eso, sino que además tenemos algunas personas, políticas, que quieren aún disminuir derechos, o, derechamente, prohibir cosas que ni siquiera están ocurriendo en la realidad. A eso voy. Y es muy violenta, es muy violento el discurso terro. Por eso yo soy muy confrontativa. De hecho, me peleé con Lecuona hace unos días atrás, que es como la máxima exponente de esto, ¿no? Yo lo encuentro súper violento porque es un discurso que viene con un eslogan del borrado de las mujeres y que asusta a las mujeres, que nosotras, ustedes saben, siempre estamos en nuestra lucha porque pocos privilegios tenemos, porque siempre estamos siendo oprimidas por el patriarcado, etc. Imagínense que yo les diga que, además, van a venir unas personas a quitarnos aún más derechos de los que ya poquitos que tenemos. Porque ese es el discurso. Nos van a borrar a nosotras las mujeres biológicas. Y, por lo tanto, no las queremos en nuestros espacios, no queremos compartir baño. Por eso los baños neutros, ellas se oponen muy fuerte a los baños neutros. No queremos compartir baño. Y miren lo que dicen. Porque son hombres biológicos, entonces nos pueden violar en los baños. O sea, estamos asumiendo que las mujeres trans son violadores. Esa es la idea que proponen ellas, ¿no? No las queremos en nuestros espacios de lucha tampoco. Y, por lo tanto, es una serie de conspiraciones muy terribles. Veo que está la ilustre Dana Corres en nuestro chat. Hola, Dana. Dana es, efectivamente, alguien a quien yo me opongo profundamente. Y hemos tenido ahí nuestras diferencias. Pero, efectivamente, es un grupo, yo siento, muy negador de derechos. Y que, en el fondo, no solamente es fantasear. Y, además, instalar en la idea del imaginario colectivo de que las mujeres trans son violentas, de que las mujeres trans nos quieren violar, de que las mujeres trans nos quieren quitar espacio, nos quieren borrar. Es una cuestión absolutamente delirante. Y, además, yo les digo, si pensamos bien en nuestros privilegios y los privilegios de las mujeres trans, les aseguro, les aseguro que es mucho más complicado y de una mayor opresión ser mujer trans en nuestra sociedad. Porque vayan a pedir trabajo, vayan a pedir trabajo, vayan a una entrevista de trabajo, vestidas o, digamos, con alguna cirugía o algo, o representadas como mujer trans, a ver si les dan la entrevista de trabajo. Versus mujeres cis, que, por supuesto, tenemos más alternativas. Entonces, también, yo creo que hay que escucharlas, yo creo que hay que dar espacios, yo creo que hay que discutir, y hay que empezar a sacar de la paranoia, digamos, colectiva, ideas que no son reales. Porque, les digo, la cirugía de resignación de sexo para menores de edad en este país no ocurre. Está inventando esta señora. Entonces, y por eso hay que escuchar, y por eso digo que son las típicas técnicas de la ultraderecha de mentir y asustar a la gente con cosas que no pasan. Y lo vamos a ver en la marcha. Así que, bueno, hasta ahí lo dejo. Ya, gracias, gracias, Ingrid. Pues, antes de pasar al siguiente tema que tiene que ver con la marcha, déjeme sí comentarle al respecto, ya también como director de Rompeviento TV, que esta señorita, Dana Corres, y otras, un grupo ahí, han sido muy agresivas y muy hostiles contra nuestra compañera Ingrid Turgueyes. Y así como en otro momento fueron también muy agresivas, en otro momento, por un programa que tenía Renata Turrent, así como defendimos a Renata, pues también defendemos, no solamente por un asunto de solidaridad, sino también de convicción en el conocimiento que nos habita. Y Dana Corres tuvimos que bloquearla del chat, del tweet, de la cuenta de Twitter, de Rompeviento, porque era una obsesión tremenda, que incluso hasta la propia Renata estaba afectando también. Entonces, le vamos a pedir que, si no le parece mucho los comentarios de Ingrid, que por deje de ser tan agresiva, no lo vamos a permitir aquí en este espacio, nos parece que Ingrid presenta una argumentación sólida y siempre, siempre respetuosa, siempre respetuosa. Así que, bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a pasar, si te parece, mi querida Edurne, al siguiente tema que nos ocupa y que tiene que ver con, pues la marcha, la marcha que hubo, esta manifestación que hubo en el Zócalo de la Ciudad de México este pasado 26, este pasado 26 de febrero. Y precisamente Violeta y yo tuvimos oportunidad de ir ahí a entrevistar, pues a muchísimas personas, creo que en total fueron como 60, una cosa así, que entrevistamos. Y nos parecía un ejercicio importante Leticia, Edurne, Ingrid, porque la idea es también poder preguntarle a la gente de manera respetuosa, ¿no? Y sin, este, y sin editorializar, no solamente la posproducción, sino también, ¿cómo es? No sé, mi voto no se toca, mi voto no se toca, pues, ¿cómo se toca ese voto con esta propuesta de reforma conocida como el Plan B? En fin, ¿cuál es tu valoración? Uno, en la cantidad que fue muchísima gente, leí ahí que el gobierno de la Ciudad de México había hecho un cálculo de 95 mil, a título personal, yo le tanteo unos 200 mil, aproximadamente, personas, pensando que el Zócalo se llena con 120 mil, más toda la gente que estaba en las calles, pues, yo, mi cálculo es de 200 mil personas, aproximadamente, los organizadores, Claudio X, González y demás, pues, decían medio millón y cosas así, pues, ¿no? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Sí, yo, nada más para hacer la conexión, quería decir dos cosas del tema pasado, lo primero, reafirmar lo que dijo Leticia, que me parece bien importante y es que que existan derechos no significa que la gente está obligada a abortar, a cambiar de género, este, asumir una identidad impuesta por tus padres, una serie de miedos que hay alrededor y la segunda es que de esta diputada habría que preguntarle de dónde se sacó esos datos de los mil menores de edad al año que se armonizan y finalmente en discursos como el de Dana porque la, porque apareció, son discursos que te ponen, que te hablan del miedo a las hormonas, de las implicaciones de una serie de cosas que no están sucediendo, entonces, una vez más, es bien importante escuchar la información que estamos recibiendo y bueno, de la marcha tengo, pero no saben la cantidad de temas, de información, de fotos, este, lo primero, pues, y que, y que me dejó pensando el texto también de Leticia sobre el color rosa y yo lo llamaba rosa, rosita fresita, pero de pronto me acordé como de los algodones de azúcar y me acordé de una imagen de una pintora y de una fotógrafa, perdón, que se llama Daniela Edward, de una obra que se llama Muerte por Algodón de Dulce, que no sé si la conocen, se las voy a poner, a ver si se alcanza a ver. De pronto me imaginaba, este, ayer en la noche el zócalo, así, con un gran algodón, una gran idea de democracia, de, de, de toda esta comunidad que se, que se aglutina en, en, pues, en defensa de una serie de, de consignas que, que, pues, son, pues, bastante debatibles, porque, en primer lugar, la defensa del INE tiene un contraste y un, y un gran ausente que es, ir en contra del Plan B. Y el ir en contra del Plan B fue, una de las grandes batallas, pero una de las, de los grandes ausentes, porque justo en entrevistas como las de ustedes, no hubo una sola persona, es impresionante, una sola persona que pudiera decir algo de ese plan. Y en las entrevistas de Astillero lo mismo, y en otras entrevistas que me encontré en Twitter lo mismo. O sea, a mí esa ausencia me parece impresionante y quiero dialogar un poco alrededor de eso con los temas que fui pensando, ¿no? Yo creo que la marcha es algo que causa igualmente indignación y fascinación, ¿no? Fascinación por tener a todos estos, todas estas personas, toda esta convocatoria política allá afuera y aquí no me refiero a los ciudadanos que genuinamente van, que, que, que genuinamente creen que estamos en una democracia, digo, dictadura, que genuinamente creen en una serie de consignas que les digo que son cuestionables, pero sí la fascinación de cómo se articuló este evento político, porque no fue una marcha, fue un evento. Desde la forma de organización, eso creo que también nos dice muchas cosas. En primer lugar, justo esto de la desinformación, ¿por qué defender al INE? Estamos hablando de la institución o de la credencial, para unos es uno, para otros es otro. El símbolo, el símbolo que han logrado articular alrededor del INE, un poco lo que comentábamos la semana pasada, cómo, cómo a través del INE se articularon políticos, fuerzas sociales, este, una serie de elementos de clase también y que, y que, pues con la pena a la gente que va y que se siente convocada le molesta sentirse exhibida como parte de una clase social y, y yo creo que eso, bueno, pues es otro tema interesante y, y el tema de que fue un evento, estaba escuchando ayer en la noche a la hora, la hora de opinar, todo un dolor, amanecí con dolor de estómago, yo creo que fue por eso, pero es bien interesante porque ellos, ellos solitos te están explicando qué es este evento, sí, es un evento organizado, legitiman el derecho a organizarse de cierta manera y ellos solitos tienen que decir, bueno, somos organizados a diferencia de, pero esto no significa que no sea genuino, claro, después de tanta perorata de décadas de los acarreados, de un, no, una serie de fenómenos que niegan la, la, la participación ciudadana, ellos necesitan defender ese derecho de cómo organizaron el acomodo de las pantallas, yo creo que para mí fue muy estratégico, yo, yo llegué, yo llegué por el metro y me bajé en Allende y caminé y justo pusieron pantallas en algunas calles de entrada, de acceso al Zócalo, una de ellas fue Madero, la otra fue 5 de mayo y algo interesante que provocaban las pantallas es que te detenían, te detenían y entonces se armaba un, un conglomerado adicional que si todas esas personas hubieran llegado al Zócalo lo llenan a arrebatar, así, sin espacios pero como hicieron esta, como este, yo sí lo siento calculado, como este evento organizado de poner estas pantallas en el acceso, acumular gente en las calles aledañas, además de sí, por supuesto, ocupar un Zócalo que estaba bastante lleno, sí, no puedo negar que estaba bastante lleno, ahora yo me pregunto si había más o menos gente que en la pasada, mi impresión es que hubo mucha más convocatoria en la primera, pero esa es una, una, una impresión muy muy personal y claramente muy sesgada. Perdón, perdón, ¿tú piensas que hubo más gente en la del 13 de noviembre que en esta? Esa es la impresión con la que yo me quedé, sí, porque el Zócalo, por ejemplo, lo recorrí y había una sección que estaba vacía, había una esquina hacia Templo Mayor que estaba prácticamente vacía y bueno, también en la batalla de las cifras que tú me comentas que bueno, yo no estoy de acuerdo con las cifras que da el gobierno de la ciudad, yo sí coincido con ustedes en que había cerca de 200 mil personas en este mismo programa de, fíjense que nada más cómo articulan y cómo se volaron la barda, este, ellos dicen que en el Zócalo caben alrededor de 160 mil personas, más las personas que estaban en las calles aledañas, más los que estuvieron en las 100 ciudades donde convocaron, que yo no tengo información de cómo les fue en otras ciudades, ellos, en la hora de opinar dicen, había un millón y medio de ciudadanos en la calle con esta información, entonces, una vez más, el manejo de los datos, este, que para ellos son cuantitativos, son contundentes y definen, defienden una, una, este, una, una opinión. Por otro lado, los discursos, este doble juego político y jurídico, y ese discurso político y jurídico, si tú lo ves en el discurso de las personas de las entrevistas, tanto los discursos que dieron Beatriz Pagés, que me pareció el más peligroso de todos, como el de, el de Cosío, el del, el del ministro en retiro, Cosío, y lo que se reproduce en los medios y lo que se reproduce en las personas asistentes, yo ahí veo un triángulo, un círculo de discurso, medios, consigna, ¿no? Se va repitiendo y que va alimentando el INE y que van alimentando todos los políticos que están, que están relacionados y aquí encontramos muchísimos elementos. Primero, el voto está en riesgo, ¿sí? Por una dictadura, por una persona que, o sea, son, son perversos verdaderamente, este, caemos redonditos y no somos capaces de ver cómo, cómo están articulando, para mí es como el aparato del poder, fuera del poder, operando exactamente el mismo mecanismo de información, dictadura versus democracia, con información interna y también con información externa, en lo externo, más de uno habla de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba, ¿sí? No lo desarrollo más para no robar más tiempo de las compañeras y en lo interno, pues, el valor de las instituciones, la participación ciudadana para corregir la política, así lo mencionó Beatriz, el papel de la historia y cómo, o sea, hay quien llegó a decir que tuvimos 70 años de alternancia y AMLO lo quiere eliminar, este, y, y bueno, pues, con esto voy a cerrar para no quitarles más tiempo, pero de las entrevistas que ustedes hicieron, a mí hay un minuto que me fascinó, me fascinó, el minuto 2205 donde Violeta le está preguntando a una señora ¿qué le diría Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué mensaje le mandaría? Y la señora se queda así como que no sabe qué decir y detrás se oye un señor que yo creo que venía con ella o algo así porque dice que siga adelante, que siga adelante, que siga, oculto, chiquito, sin voltear a ver a la cámara, este, a mí ese, esos 10 segundos me parecieron maravillosos y para mí sí expresa mucho, por ejemplo, una carga, una persona que fue llevada ahí por trabajo, por una condición de la que no se puede escapar, pero él políticamente tiene una visión diferente, entonces, bueno, con eso, con eso lo dejo. Muchas gracias, querida Edurne, bueno, antes de seguir, yo también abrazo muy fuerte, no estoy viendo el chat porque me pasa lo mismo que Leti, me distraigo, me distraigo, entonces no pongo atención, bueno, yo en mi caso, y bueno, no sé qué esté ocurriendo con Dana, Dana, este, y esto que dice Ingrid, así es que le mandamos un abrazo muy fuerte a Ingrid, y por supuesto que llamamos también a la gente que participa en el chat de pues que se haga un diálogo respetuoso, y no estamos de acuerdo siempre en las posiciones, pero se trata de poner aquí los diferentes argumentos exactamente así, con argumentación, no con agresiones, así es que abrazamos muy fuerte a Ingrid y por supuesto toda nuestra solidaridad con ella, y sí, volvemos a hacer este llamado en este chat que sea con argumentos, sin agredir a nadie en este espacio, por favor. Y bueno, pues ya regresando al tema de la marcha, Leti, ¿cuál sería tu valoración sobre todo en una semana donde vivimos, bueno, donde se declara culpable a Genaro García Luna? ¿Cuál es tu valoración? ¿Es una marcha desde tu perspectiva anti-AMLO? ¿Es una marcha en contra de la 4T de clases que también es algo que veíamos? ¿Qué dirías sobre esto, querida, en una primera intervención? Bueno, en una primera, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Adelante, querida Leti. No, me voy a seguir como hilo de media porque si no, no me voy a dar tiempo y también que Ingrid pueda opinar, pero a ver, varios puntos muy muy rápido. Uno, es muy claro, obviamente es una marcha muy muy grande con mucha convocatoria, eso de los acarreados yo no me los como en ninguna parte porque una organización política implica movilizar a la gente y tiene que tener recursos, entonces esto es eso porque es una movilización política. Ahora, qué impresionante lo racializadas que están nuestras marchas, es una cosa que es visible, llega ahí a un mundo que dices, o sea, realmente es muy impactante visualmente hablando ver el perfil de las personas que es muy respetable pero es muy notorio, esa es una cosa y digo, yo he estado en todas las últimas marchas de los últimos 40 años, entonces no se preocupen, puedo ver estas diferencias también muy obvias. La otra es el uso desde el estrado de la palabra y de la convocatoria a nosotros también somos pueblo. Este es un concepto que además fue desplazado desde la perspectiva digamos ahora sí que del liberalismo para dar paso a hablar de ciudadanía, de personas, sociedad civil pero nunca de pueblo porque tiene una connotación que en este momento no me extiendo pero me parece que es interesantísimo esa necesidad de refrendar y de traer un concepto de modé al presente. Entonces bueno, esto también me sugirió muchísimas cosas lo mismo que el hecho de hablar de un México para todos. O sea, es como venir a descubrir que había un México que no incluía a la mayoría o sea, no se digo obviamente estoy ironizando porque esta convocatoria a un México para todos es que evidentemente era un México de un grupo y de un grupo al cual pertenecen muchos la inmensa mayoría de los que estaban ahí marchando. Entonces, como que esas de las cuestiones que me parecen centrales. La otra es la convocatoria en los distintos discursos que ya ahora decía Edu también por ejemplo quien convoca quien habla desde el estrado y todo bueno, llamaban a cero olas y cosas por el estilo pero es el énfasis y para mí aquí está la clave y ojo es la corte lo que viene en la batalla de todo además un poder fáctico como es la corte el poder judicial en sí pero la corte en concreto pues es el grito el coro el mantra de yo confío en la corte y yo lo hago mío yo confío en la corte también en qué sentido en que se entiende que la corte siempre la suprema corte de justicia digo se entiende técnica y teóricamente que hace una lectura desde la constitución es decir no tiene por qué argumentar si le gusta o no le gusta que quiten a un personaje como por ejemplo Edmundo Jacobo del INE porque hay peleas o están esta cuestión burocrática de que ahora el puesto se va a llamar secretario en vez de jefe o no si no pues eso contradice la constitución o no si no la contradice adelante si la contradice porque en la constitución estaba inscrito que entonces irá para atrás ¿no? bueno ahora ¿qué sigue con esto? y eso es ahí donde yo quiero poner también el otro énfasis y es el plan B como le dicen que además es una tontería que no sepan ni siquiera las cosas tan obvias como que justo quien dijo yo no avanzo con esto si no lo quitan fue López Obrador en el caso de los partidos chiquitos estos que buscaban la vida eterna el que dijo y que paró eso fue López Obrador pero bueno ok bueno el punto acá es que eso ya se aprobó ahorita en el punto en el que estamos es que ayer tendría que haber mandado Santiago Cril todo este tema para que pase a firma y se suba a la a la a la a la que se publique en el diario oficial eso es lo que falta se va a publicar porque esto es inminente y entonces sí se podrán poner todas las querellas para que se mande a la corte en el momento en que se pase a la corte viene esta disputa política en el sentido de que yo confío en la corte y nosotros también tenemos que confiar y hacer nuestro este discurso porque efectivamente los ojos tendrán que estar en los dictámenes apegados a esa a esa norma por ejemplo es constitucional o no es constitucional que en una cuestión electoral no en una cuestión que abraza el conjunto de la nación sino en una cuestión electoral no haya una mención a que los partidos políticos tienen que tener cuotas por género bueno más allá del debate si no está en la constitución o no altera la constitución entonces procede y creo que por ahí va a estar digamos las sorpresas y los resultados que tendremos que ver de una corte apegada a la constitución vamos a ver y bueno va a ser interesante ¿por qué? porque todos vamos a estar observando y la presión que pretenden ejercer sobre esa corte la corte se la llevará no solo de ambos lados pero también la visibilidad de su discurso y de sus dictámenes y voy cerrando con esto eso no va a durar mucho vamos además en paralelo estamos con el tema de los consejeros electorales la elección de en Coahuila y el Estado de México que a Lito ya le dieron palo ok y se acabó yo defiendo al INE se acabó como discurso porque entonces la suprema corte habrá dirá esto si pasa esto no pasa y se va para atrás esto lo otro o procede esto y no me gusta que los mexicanos en el extranjero puedan votar con otro instrumento que no sea la credencial para votar con fotografía y se jode bueno pues entonces ya así queda y se acabó el discursito que ha mantenido durante estos año y medio él yo defiendo al INE Lorenzo y Ciro se van entonces ¿cuál será la bandera dado que las propuestas no se presentaron el domingo? no hay propuestas en términos de vamos a avanzar bueno incluso la noción misma de democracia no se ha visualizado salvo en estos elementos que yo digo que me parece que son interesantes porque empiezan a vislumbrar digamos un tipo de discurso que incluirá pues obviamente el propio discurso que se está manejando ahora desde en este caso por el presidente López Obrador entonces ahí lo dejo pero creo que esto no va a durar mucho ¿eh? ¿cómo? no no como movilización pero la necesidad de convocar desde otras banderas y bueno pues digo ya les paso el tip a la derecha váyanlas pensando porque se acaba pronto por ruta por ruta legal pues ahí ya gracias gracias mi querida Leticia Ingrid ¿qué decir al respecto? ¿cuál es tu balance tu valoración luces y sombras si es que hay luces si es que hay sombras de esta marcha del pasado domingo? las luces y las sombras sí claro como todo ¿no? todo tiene sus luces sus sombras yo fui también de mi dotera debo decirlo pero no porque iba a la marcha sino porque iba a presentar el libro Alejandro Mazán para su publicidad en la film y me encontré con toda esta marea mucha gente si hay que decirlo vestida de rosita también vi que estaban entregando las playeras de rosa hay harto presupuesto invertido en esta marcha sí se notaba ¿no? y encontré bien interesante que como dice Leti es una cosa también como de genotipo o sea veía uno mucha gente que en general no se ve en esos contextos ¿no? gente que yo no sé si vino de las lomas o de Santa Fe gente muy rubia muy acomodada ¿no? o sea es una cosa muy de clase social también y por supuesto también clase media y clase más desfavorecidas también que eso yo considero que es bastante preocupante no se trata aquí de decir que esta marcha no importa porque esos discursos tampoco nos sirven ¿no? de decir no son todos acarreados yo vi camiones pero no digamos eso porque la verdad es que es entrar en la retórica de ellos sino que más bien lo que hay que decir es que bueno hay una manifestación de una cantidad de gente que si vemos porcentualmente cuánta es en relación a la nómina de votantes no es mucha yo considero que más preocupante que la cantidad de gente son los discursos de las personas y para eso recomiendo encarecidamente ver las entrevistas que se hicieron en Rompeviento porque la verdad que es algo muy bueno que tienen las entrevistas que hacen acá y no porque sean mis amigos sino que objetivamente es que son entrevistas muy diversas no solamente apelan a un tipo de persona o de una clase social sino que se entrevista a cualquier persona a distintas personas de distintas edades de distintas posiciones sociales etcétera y todos manifiestan cosas en común y es muy interesante escuchar las razones de por qué la gente asiste a la marcha tampoco son entrevistas que sean ofensivas o que estén poniendo nerviosa a la gente ni nada de eso simplemente es ver por qué la gente se manifestó el domingo y ahí lo junto con lo que veníamos conversando estos movimientos de ultraderecha internacional esto no es un tema de México o sea aquí hay que ser muy concreto esto no es solamente algo que ocurra en México hay discursos que están dando vueltas a nivel internacional que revisten de cierta paranoia y cierta conspiración y que movilizan mucho a la gente a través del miedo como les digo yo y a través de esta cosa como revolucionaria que esto está estudiado hay textos muy buenos que hablan de las nuevas derechas que están surgiendo en el mundo y cómo se aprovechan de la gente en general apelan a ciertos miedos pero si uno uno analiza los discursos de las personas que asistieron a la marcha lo que en común uno puede encontrar es temor no yo estoy aquí porque se va a acabar la democracia porque me van a quitar algo algún privilegio que yo tengo porque va a venir una dictadura porque el marxismo y el comunismo y el erinismo y el trotskismo se van a tomar en el país y ya no van a haber más alimentos y más cosas y más que decir que es una ignorancia en el sentido de decir no es que la gente no entiende nada no es más bien un discurso que apela a cierta emotividad y a ciertos temores que la gente legítimamente tiene es decir a la gente si le da miedo por supuesto que en tu país no hayan alimentos etcétera y los medios de comunicación han ayudado mucho a desinformar en ese sentido los discursos que yo escuchaba de rompevientos son discursos que yo he escuchado también en otros contextos por ejemplo los seguidores de Bolsonaro de por qué lo siguen o por qué no querían que Lula ascendiera lo que ocurrió en Chile con la votación del plebiscito de la constitución la gente no sabía lo que estaba votando y lo que te decían era una cuestión absolutamente que no tenía nada que ver con lo que se estaba votando no es que me van a quitar las casas no es que me van a obligar a no sé qué no es que se va a perder la democracia entonces son son discursos bien similares y en ese sentido es muy preocupante y por eso yo quise a diferencia de mis compañeras porque ellas ya hablaron no del contexto de la contingencia aquí en México específicamente sacarlo y compararlo con otras cosas que están pasando afuera y cómo se pierden o se ganan elecciones apelando a estos discursos y ahí hay que preguntarse bueno este odio esta emoción o este temor porque legítimo insisto a partir de la desinformación medios de comunicación político etcétera todos los recursos que siempre ha tenido la derecha ¿esto puede llevar a un resultado electoral? esa es la gran pregunta porque si lo vemos hoy en realidad ¿qué une a toda esta gente que estaba en el Zócalo? ¿qué es lo que las une? una cosa como por oposición yo me opongo a Morena esa es como lo que básicamente distintas razones no hay una sola razón el INE es una cuestión cosmética mucha gente lo usa pero ni siquiera saben qué significa es algo que la oposición está usando como una consigna pero aquí lo que les está faltando es algo importante les falta la figura les falta el líder porque tienen el discurso tienen la convocatoria pero no tienen liderazgos esa es la verdad hoy en día no hay absolutamente nadie que haya podido en esta marcha por ejemplo asumir un liderazgo único ¿cómo podemos ver con Trump con Bolsonaro con Millet con Kast con el el extrema derecha que usted quiera ¿no? entonces lo interesante y lo que va a haber que estar mirando permanentemente es si llegan a surgir ciertos liderazgos que sean capaces de capitalizar estos discursos que se están elaborando a través de algo que sea electoral porque como alguien bien decía mucha gente fue al Zócalo pero mucha gente se retiró muy rápido ¿por qué? ¿qué te une? o sea ¿qué es lo que te hace mantenerte en el Zócalo? nada hasta ahora ¿no? nada que articule ninguna persona que articule nadie que tú quieras ver o escuchar y quedarte ahí para escuchar a tal persona no en realidad es como quiero manifestarle al presidente que lo odio mucha gente ¿no? la mayoría y después me voy y me voy para mi casa me voy a comer el cardenal porque ahí estaban las filas gigantes en los mejores restaurantes del Zócalo hay que decirlo hay que decirlo pero ahí está lo interesante ¿no? como son y como dice acá Mayanín ¿no? los une lo que en todos los países el miedo a perder privilegio evidente ¿y por qué arrastran a gente de clases más desfavorecidas? porque efectivamente es lo mismo que ocurre con el borrado de mujeres lo mismo son los mismos discursos si yo que tengo pocos privilegios que me cuesta mucho la vida que estoy en permanente opresión y que generalmente no tengo cierto derecho imagínense me dicen que me van a quitar los poquitos que tengo yo también iría a protestar si yo creo en que eso va a ocurrir o sea también hay algo muy de sentido común y ahí la autocrítica necesaria es morena de vamos a tener que contrarrestar estos discursos hay que insistir con los medios de comunicación el otro día ellos les decían en el Instituto de Formación Política de Morena hay que articular narrativas desde Latinoamérica no solo México nos falta algo más grande nos faltan medios de comunicación no hay tenemos Telesur y tenemos los rusos que se fueron o sea ni siquiera tenemos entonces necesitamos contrastar experiencias en distintos países de cómo se están pudiendo contrarrestar estas narrativas que son muy complejas como les digo yo y que el riesgo mayor es que llegue a algún alguna figura la que sea hasta ahí lo dejo ok pues muchísimas gracias Ingrid este pues se nos acabó el tiempo nos tomamos unos minutitos más le pedimos también ahí a los compañeros que siguen para las entrevistas que nos que nos íbamos a recorrer unos minutos así que les les queremos agradecer Violeta no se ibas a hacer un comentario más si no iba a agradecerles muchísimo iba a decir si todavía teníamos tiempo para seguir pero bueno ya se terminó el tiempo y pues muchísimas gracias ya quedará pendiente qué mensaje le tenemos que mandar a varios sectores a partir de esta esta marcha ya quedará pendiente esa pregunta pero bueno muchísimas gracias queridas Leti Ingrid y Edurne un abrazo muchas gracias y gracias a la audiencia buen día buen día gracias Leticia gracias Edurne gracias Ingrucha nos estamos comunicando me 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 me